en el municipio de Salina Cruz de la región del Istmo de Tehuantepec, padres y madres de familia reportaron vacunas caducas contra el COVID-19 para niñas y niños entre 5 y 11 años de edad. Uno de los trabajadores identificados como José Iván Flores aseguró que no están incurriendo en ningún delito, toda vez que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la aplicación del mismo. Escuchemos para hablar de ello. La velocidad de la vacuna, efectivamente la vacuna, el lote, trae fecha de junio del 2022, pero la COFEPRIS, la Comisión Reguladora a nivel federal, autoriza la aplicación de la vacuna, pero queda en responsabilidad y compromiso de cada padre autorizar que se le aplique. Nosotros estamos en la obligación de aplicárselo a aquel que se lo quiera aplicar, no en la obligación de aplicárselos a todos. Medio cantinflesco el asunto, pero bueno, Alejandro Macías, médico internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato. Querido Alejandro, como siempre, agradezco tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Bien, Javier, me da gozar nuevamente con tu auditorio. ¿Qué tal? Sonó medio cantinflesco, ¿no? Lo que dijo el señor. ¿Qué se aplica en este caso? Sobre todo, tomando en cuenta que, bueno, pues los papás deciden, pues sí, pero se la pongo, no se la pongo, échenme una mano para saber qué criterio utilizo para decidirlo, ¿no? Sí, mira, cualquier biológico, Javier, tiene dos características fundamentales que regula, digamos, el agente que en este caso es cofepris. Primero, su seguridad. Antes que nada, ¿es segura o no es segura? Y segundo, la eficacia. Ahora, hay que decir que un biológico que esté caducado, que haya pasado la fecha de uso óptimo, por llamarle de mejor manera, es seguro. O sea, aquí la preocupación sería sobre su eficacia. ¿Mantiene su eficacia a pesar de haber sobrepasado esa fecha? Y aquí hay que decir que se deben dar tres condiciones. Primero, que el fabricante esté de acuerdo que, de acuerdo al lote y a la manera en que se ha guardado, mantiene su eficacia. Segundo, que la autoridad regulatoria avale que la eficacia no sea afectado. Y tercero, que se dé una información adecuada a los padres, preferentemente que se vea pública. Hay que decir que no es lo ideal. Lo ideal siempre es poner las cosas antes de su fecha óptima. Pero no sería la primera vez que por algunas circunstancias se usen algunos biológicos que puedan haber sobrepasado esa fecha preferente, digamos, de aplicación. Concluiría diciendo que si se cumplen las tres opciones o las tres características que están informados los usuarios, que la autoridad regulatoria lo avale, que está activa y que el fabricante lo avale, pues se pudiera poner. No es lo óptimo porque puede afectar la confianza, pero también puede decirse que esa fecha de uso óptimo de medicamentos y biológicos es meramente una fecha de uso óptimo. Si dice ahí junio, no quiere decir que el primero de julio ya no sirva para nada. En términos generales será un bolchón para que todavía sobre esta fecha pueda funcionar. Estos tres planteamientos que haces, Alejandro, ¿tienes información sobre si las vacunas que estén caducando en México lo cumplen o no lo cumplen? ¿Tienes información al respecto? Mira, a ver, yo no tengo la información de lotes específicos, porque cada lote tiene su condición de almacenamiento. No es lo mismo almacenar una vacuna de Pfizer como estas que una vacuna de AstraZeneca. Por ejemplo, la de AstraZeneca es mucho menos demandante. Eso es algo que tiene que verificar, en todo caso, la autoridad regulatoria y el propio fabricante. Y en todo caso, emitir un oficio donde se diga, a ver, a pesar de esta fecha, este es un medicamento o un biológico que es seguro, cumple con sus criterios de efectividad y se puede seguir aplicando. Supongo que esos son criterios que se están siguiendo en este caso, pero yo no puedo asegurar. Sí, claro, claro. A ver, ¿cómo ves las cosas en el país respecto a los contagios? ¿Entendiendo que algunos estados se ha intensificado, otros como que no se ha agudizado el problema? Estuve el fin de semana en el sureste y sí te diría que no vi muchas medidas y es donde más se está pegando, en dos de esos estados. Claro. Mira, varias cosas explican eso, Javier. Primero, la fatiga de la pandemia. O sea, hay gente que ya no le interesa saber de nada. Malamente. Porque, a ver, hoy, por ejemplo, nos reportan alrededor de 30 mil casos. Eso multiplícalos por 20 o 30. Quiere decir que hay en el país entre 600 mil y un millón de casos diarios en una población de 127 millones de habitantes. Entonces, está muy activa. Sin duda, estamos en una quinta ola. Por un lado, es eso. Está muy activo esto. Lo volvemos a ver los clínicos. Ahora, también hay que decir que no hay que caer en pánico. Podemos decir algunas cosas con optimismo. ¿Qué se puede decir con optimismo? México ya tiene mucha inmunidad. Nos ha costado muy caro, ¿eh? Pero México ya tiene mucha inmunidad de la gente que ya se infectó, de la gente que ya se vacunó y de la gente que tuvo las dos cosas. O sea, México tiene mucha inmunidad híbrida, que es de alguna manera la más eficaz. Eso no quiere decir que debamos dar el mensaje de que ya no se preocupen, se tienen que infectar la vez que se tienen que infectar a Galo. No es así. Estos son virus, digamos, sobre todo las nuevas variantes de Omicron, que tienen muchísimo escape. ¿Qué quiere decir? Que te pueden volver a infectar y reinfectar. Entonces, si te vas a infectar, ¿por qué hay que aceptar que muchos nos vamos a infectar tarde temprano a este virus? Este virus te va a agarrar tarde temprano. Si no es ahora, serán los años venideros. Pero si te vas a infectar tres o cuatro veces, inféctate nomás una o dos. Y entonces hay que mantener precauciones. Cubrebocas en interiores, evita tumultos, ventila espacios cerrados, prefiere actividades en exteriores, ponte tus vacunas y sé la mejor versión de ti mismo. Tú no puedes tener menos años de los que tienes, pero sí puedes hacer ejercicio si no lo haces y que te agarre la enfermedad cuando te vaya a agarrar en las mejores condiciones posibles. Si tienes diabetes, cuando habla tu diabetes. Y ese tipo de cosas, si no estabas vacunado, que te agarre el vacunado. Es de lo que se trata, que no nos infectemos todos al mismo tiempo y que nos tomen las mejores condiciones posibles. A ver, déjame cerrar. Creo que buena parte de la población tiene una o dos vacunas. Otros tres y otros cuatro. Los que tienen dos, lo ideal sería que tengan tres. Los que tienen tres, lo ideal sería que tuvieran cuatro. ¿Cómo ves esto? Mira, es que depende de los grupos. Por ejemplo, no se ha visto que en niños tres sea mejor que dos, o no se ha visto que en adultos en buenas condiciones cuatro sean mejor que tres. En términos generales se puede decir. Para niños de aquí, ahora dos. Es un esquema completo. Para adultos, si ya pasaron cuatro meses del último, tres es el esquema completo. Ahora, para personas de alto riesgo de complicarse, personas de más de 60 años de edad, personas crónicamente enfermas, personas con diabetes, enfermedades crónicas, un segundo refuerzo o cuatro dosis son convenientes siempre y cuando hayan pasado al menos cuatro meses de la última dosis. Entonces, el esquema completo varía, depende de qué grupo te quieras colocar. Esa es la gran clave. Oye, a ver, y una última inevitable. ¿Cómo ves la estrategia del gobierno ante esta quinta ola, que no reconoce que es quinta ola, pero es quinta ola, ya sabes, ya, ya, para qué meterse? Pero a ver, ¿ahí qué alcanzas a ver? Mira, a ver, yo también creo que hay posiciones extremas que pueden darse, no sé, desde el gobierno o desde fuera del gobierno también, porque hay quien dice otra vez, no, es que vamos a volver a cerrar todo. Mira, la verdad es que hay que aceptar, como decían, que este virus nos va a agarrar a todos ahora, que nos agarren las mejores condiciones. ¿Y qué debe hacer el gobierno? Pues dar información, básicamente. Es decir, a ver, esto no se ha terminado. Por ejemplo, un mensaje que, a ver, yo sí creo que puede estarle faltando todavía, es todavía usen cubrebocas en interiores. ¿Qué les cuesta? Eviten tumultos, ventilen espacios cerrados. Y es tan importante la ventilación como el uso del cubrebocas. Pues es una información que hay que seguir dando. El gobierno, pues yo creo que está diciendo, pues pongan sus esquemas de vacunación, háganlo conducente, eviten infectarse. Hay casos. Yo creo que no pierdes nada con decir, estamos francamente en una quinta ola, que es la ola de las variantes de Ómicron, llámese como se quiera llamar. O, di que hay muchos casos, como tú quieras, pero sí estamos en la quinta ola, Juan. Sí, sí, sí. Alejandro, como siempre, doctor, te mando un saludo y hasta Guanajuato, y gracias por que estuviste con nosotros. Sí, un gusto estar siempre en tu punto de auditorio. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Cuídas y gracias. Buenas noches. Bueno, vamos con las cifras de hoy de la Secretaría de Salud que ha reportado, bueno, lo que estamos ahorita, Alejandro más bien lo decía, 31,116 nuevos contagios, que dijo, por 20 o por 30, hay que multiplicarlos. 60 muertes por COVID, aquí también hay que multiplicarlo, no en la misma dimensión. En las últimas 24 horas, esto es lo que ha sucedido en este 6 de julio del 22. ¿Cómo estamos en el acumulado? ¿Recuerda usted cuántas personas se han contagiado? Algunos nos hemos contagiado dos veces, ha habido gente que 13, también yo llevo dos, 6.152.924 casos y 325.928 fallecimientos en la acuada de la pandemia. El caso de los fallecimientos, sí creo que ahí no hay de otra, hay que meterle el doble, el doble de casos, o este, doble al menos, yo creo que por lo que se ha visto, por las informaciones, incluso que el propio gobierno ha reconocido, esos son los que tiene acreditados, lo que no tiene acreditados son los otros que son una cantidad que podría estar llegando a los 700.000, 800.000, lamentablemente, personas fallecidas. Bueno, vámonos, 99 aniversario del zoológico de Chapo.